qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal Diego Pardochi si les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos este juego muy divertido de estrategia del señor de los anillos y a lo mejor muchos de ustedes han visto la serie de películas así que ahora ha venido estas películas a través de un juego para android y varios dispositivos más y en este vídeo te voy a explicar brevemente cómo crecer rápidamente si es que vas empezando voy un poco avanzado el juego yo lo recomiendo que hagan siempre las misiones en la parte izquierda están este rollo que viene siendo capítulos los cuales nos explican digamos pequeñas misiones que hay que hacer como ocupar celdas las celdas pues vienen vienen siendo los cuadros en este color verde que hay que conquistar y este conforme vayamos avanzando nos vamos a ir dando recompensas si esa es la primera parte la segunda parte es tratar de desarrollar lo más que se pueda en las construcciones por ejemplo aquí tengo lo que es el salón de trono lo tengo a un nivel número 5 y trato de subir los niveles más que me permite hacerlo para poder tener lo que es piedra madera trigo para el ejército en esta parte de abajo tenemos el cuartel de morgul en este cuartel entre más nivel tengamos pues se van liberando nuevas tropas por ejemplo hasta ahorita tengo liberados estos guerreros que se llaman brutos los cuales son un poco más difíciles de este deben ser porque tienen más ataque más defensa así que esa es mi segunda recomendación subir todos los niveles y de igual forma conforme vayas subiendo los niveles de cada área vas a ir obteniendo más lugar para que tus comandantes tengan más capacidad en el ejército es decir tengan más tropas así para poder conquistar nuevas nuevas celdas si eso es lo que hay que hacer al principio pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos nos vemos